Bien, retomamos la transmisión desde el kilómetro 79 de la carretera central y si bien recordamos hace aproximadamente dos días, este camión de cabina verde fue arrastrado por la furia de Río Rima, que el cual había llegado a ocupar toda esta parte de la carretera central. Hoy podemos anunciar que la carretera ya está libre de agua, ya no tiene agua, ya está a pocas horas de considerarse transitable, sin embargo vemos acá que este camión ya tiene varias horas acá y con ayuda de la policía y de los miembros del ejército han logrado excavar y liberar las llantas, que era el principal problema. Hace unos instantes llegó una grúa para intentar retirar este camión, sin embargo la faja con la que se estaba intentando jalar este vehículo se rompió. Ahora la siguiente estrategia que se está realizando es con esta pala hidráulica intentar jalar, vemos ingenieros de la concesionaria de Biandes, vemos miembros de la policía que ahora están replegados, sin embargo son unos instantes, estaban intentando liberar el musgo, las algas y todo lo que ha inundado, ha sido inundado este camión, sin embargo también hemos visto a miembros del ejército trabajando. Vemos también que el ministro José Gallardo Cú también ha llegado a supervisar los obras, él está acá desde el viernes, ayer ha pasado la noche aquí muy cerca, vamos a intentar conversar.